Leonardo Farcas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Viva Chile! Un aplauso para la orquesta ¡Viva Chile! 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 Y esa ha sido la presentación de este amigo Que sin duda fue el personaje del año pasado Una estrella, una figura Que ha querido compartir su talento con nosotros Muchas gracias Leonardo Farcas Gracias Leonardo por esa presentación Y por deleitar también a la Quinta Vergara Leonardo va a volver aquí al jurado Para acompañarnos y para seguir deliberando Acerca de cuáles serán las canciones ganadoras Aquí en Viña 2009 Así es, y continuamos entonces a revisar Quienes serán el jurado Algo pide el público ¿Qué es lo que sucede aquí con el público? Le pedimos una más Una más a Leonardo Farcas ¡Gracias Leonardo! ¡Gracias Leonardo! ¡Gracias! ¡Gracias Leonardo! Tomando un signo general Y bailando su ¡Ya se escucha! Bailaremos roca-trol Toma la Tente de una espalda Oh, dos de Chile Un sonoro se hace bien Y bailemos roca-trol ¡Y dice! Toma la Tente de una espalda ¡Ya se escucha! Oh, dos de Chile Un sonoro se hace bien Y bailemos roca-trol Y bailemos Alegremente Rock'n'roll ¡Wow! ¡El talento y la música de Donaldo Farca! ¡Bailamos alegremente roca-trol! ¡Bailamos alegremente roca-trol con Leonardo Farca! La sexta noche en la Quinta Vergara Conociendo su faceta de músico Más allá del personaje Que ha sido una revelación Quiere decir, durante el 2008 Muy entretenido, de verdad Entretenido Gracias, Leonardo ¿En serio? ¿La quieren? ¿De verdad? ¿Sí? ¡Hay antorcha de plata para Leonardo Farca! ¡Bien camisa, Leonardo! ¡Felicitaciones! Te la compraría para Luciano Bello ¡Sí! ¡Está bonita, eh! ¡Está muy bonita! Oye, aquí está tu antorcha Muy merecida El público con todo su corazón Te la entrega Así que muchísimas gracias, Leonardo Gracias, Leonardo Y te invitamos a volver al jurado Para que nos acompañes En la deliberación de las canciones Muchísimas gracias Y felicitaciones a él Y este aplauso de la Quinta Vergara Por su presentación Muy bien, y comenzamos entonces a Presentar ¡Gracias! ¡Gracias!